¿Qué tal chabones? Acá estamos una vez más en un nuevo video Esta vez visitando el Parque O'Higgins En Mendoza Tenemos la compañía de Lucas Hola Y la compañía de Julián Hola Hoy es un día de venir a hacer Un poco de parkour amateur Tranquilito amateur Old man parkour No batillos parkour ¿Estamos listos? Para empezar Pinchadista Pinchadista Tirate Pinchadista 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 ¡Muy bien! Yo quiero simple ¡Vamos, fuerza! ¡Qué bien! ¡Eso! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Tic, tic, tic! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Abrío Bartolo? Sí, a ver, y si ves que lo haces... ¡Excelente! ¡So! ¡No! ¡Buena! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Cuidate un poquito Juli 17, 18, 19, 20 ¡Vamos! ¡Está fuerte! Hace eso, hace eso Bueno, dale, andá ¡Está bien Juli! ¡Vamos! ¡Y tolamos! ¡Qué divertido! ¡Andá corriendo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Bien fuerte, bien fuerte! ¡Acatate! ¡Vamoooos! 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 ¡Vamooos! 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 Gracias.